Saludos, saludos mis amigos, saludos y bienvenidos sean todos ustedes a Meridiano Deportivo TV, este canal, hoy en baloncesto, calentando la NBA, precisamente calentando la conferencia del Este. Hoy vamos a ver los equipos, cómo están conformados y por supuesto, nuestros rankings para la primera mitad de la campaña del mejor baloncesto del mundo, baloncesto que viene zumbando, señores, con muchísimos equipos en el Este. Una conferencia que será muy competitiva y que desde nuestro punto de vista existirán tres grupos, un grupo élite que estará entre los primeros cuatro o cinco lugares, un grupo medio buscando los puestos clasificatorios y el grupo de abajo, el grupo que no tiene definitivamente nada que buscar. Algunos cambios se han dado para fortalecer el Este y veremos, veremos cada uno de los conjuntos cómo se va a desarrollar una NBA que se ha convertido, por supuesto, en mucho más atractiva para esas espectacularidades, por supuesto, porque el mundo va cambiando bastante en su agilidad, en su movilidad. Y por supuesto, el baloncesto ha tenido las estrategias suficientes para seguir ese mismo rumbo. Vamos a comenzar, señores, con los equipos. El primero que veremos será el equipo de Celtic de Boston, quien el año pasado logró ser campeón del Este, logró llegar a la final de la NBA, las finales que precisamente perdió frente al Golden State. Un equipo de Boston que cuenta con un plantel bastante profundo, se fortaleció, por supuesto, con algunas llegadas. Tenemos como jugador titular de la posición número uno a Marcus Smart para compartir, por supuesto, esa posición con Marco Brogdon, que llegó a ese equipo. Marco Brogdon, recuerden que abre muy bien la cancha y eso favorece bastante a los demás jugadores que tienen buen perfil ofensivo, que vamos a mencionar más adelante. Peyton Pritchard sería un backup, sería prácticamente quien estaría complementando esa posición. Dave Wright también podría jugar de armador de vez en cuando, pero más bien en su posición de dos, igual que Marco Brogdon, que también podría jugar esa posición. Jalen Brown junto a Grant Williams estaría con protagonismo en la posición número tres. También jugaría ahí Jason Tatum, aunque en la titularidad estará abriendo como cuatro en este conjunto de los Boston Celtic. Grant Williams también podría jugar cuatro y de vez en cuando hasta cinco. Podría jugar porque es muy robusto, muy fuerte ese gran jugador en definitiva. Así que tanto Jalen Brown, Jason Tatum pueden jugar la posición tres, cuatro y cuidado si también la dos, porque saben llevar muy bien el balón y contraatacan bastante bien a la ofensiva. En cuanto a la posición de centro, Al Horford, ahora tiene también a Blake Griffin, quienes pueden alternarse y jugar cuatro o cinco con Tatum y Brown jugando de dos y tres. Es un equipo bastante complejo, un equipo bastante bueno este equipo de Boston definitivamente. Y así que veremos un tremendo, tremendo equipo con una buena rotación. La rotación defensiva de ese conjunto, a pesar de la escasez de defensa en la NBA, porque es el talento, señores, está puesto de manifiesto acá. La ofensiva, esos jugadores, point guard, shooting guard y también smart forward, que abren también la cancha con esos disparos a distancia, que prácticamente se convierte en imposible el cierre de esos jugadores. Además de las reglas, que es muy bien adaptado a la realidad de la NBA de esta época, de esta era, y definitivamente estará luchando. Estará luchando por las posiciones cimeras de este competitivo y veremos que así será durante toda esta campaña. Repito, llegaron Marco Brogdon, llegó Blake Griffin prácticamente para darle seguridad a lo que consiguieron el año pasado. Otro conjunto que vamos a ver, un conjunto bastante complejo, señores, sin lugar a equívoco, porque se adapta muy bien al rol que ha adquirido el centro en esta nueva era. Los centros, señores, prácticamente salen arriba a organizar la jugada, pero también salen a un tiro, salen también a un bloqueo para hacer el pick and roll y también el pick para salir al tiro. Y definitivamente hay equipos que se adaptan muy bien a ellos, el equipo de voto también lo hace. Pero al que me refiero es el equipo de los Bucks de Milwaukee. Este equipo de Milwaukee, quien tiene a Drew Holiday, una arma ofensiva sumamente potente, con George Hill como resguardo. Un George Hill que ya está metido en edad, pero como resguardo podría jugar bastante bien. También, por supuesto, una posición número dos, una posición que es prácticamente diseñada, porque así se llama, un shooting guard. Pero sin embargo, a la hora de la verdad, no es verdad que Grayson Allen es quien juega el protagonismo. Tampoco Pat Conantum, quien está ahí. Wesley Matthew está lesionado, pero estará tomando mayor protagonismo en lo adelante. Eso sin duda, señores. Chris Middleton, la posición número tres. El año pasado, ese equipo perdió en siete juegos del equipo de los Celtics de Boston. Pero recuerden que Chris Middleton estuvo fuera por toda esa serie. Y estuvo fuera en esa serie, le hizo gran falta. Y a pesar de eso, el equipo de Milwaukee batalló hasta el final para salir derrotado finalmente ante unos Celtics de Boston que lucieron imponentes. Y Gianni Aterocompo, la posición número tres, también estaría recuadado de Bobby Portis y Serge Ibaka. Ibaka podría jugar de cuatro, también sustituyendo a Bruce López, quien es el cinco. Bruce López ya metido en edad también. Eso podría ser una baja. Bobby Portis podría jugar como un cinco pequeño, un cinco falso, por así utilizar un término. Y podría ayudar bastante bien a este conjunto. Definitivamente, la edad va a jugar un papel fundamental con Milwaukee y quizás la salud. Vamos a ver cómo viene Bruce López, cómo viene Serge Ibaka, cómo viene Chris Middleton, que el año pasado terminó lesionado. Y qué tanta carga podrían quitarle a Gianni Aterocompo, que es un pulpo. En definitiva, este equipo de Milwaukee estará también sin lugar a equívocos entre los primeros equipos de esta conferencia del Este. Señores, un equipo que va a depender mucho de la salud. Es el que vamos a analizar ahora, en este momento, los Nets de Brooklyn. El equipo de los Nets con Kyrie Irving, ustedes de Kyrie no hay mucho que hablar. Es una volanta de generar ofensivas, definitivamente genera muchísimas ofensivas. Tiene a Pari Mill como es de guardo, pero Pari Mill es un gran tirador, es un gran jugador. Y además de eso, domina bastante bien los fundamentos del baloncesto. Pues así viene desde su escuela con San Antonio hasta los últimos días con este equipo de los Brooklyn Nets. También tienen a Ben Simmons, que podría jugar de uno. Un uno que no es muy versátil a la hora de tirar, pero a la hora de penetrar tiene bastantes condiciones. Y además de eso, se va al rebote, va a las penetraciones buscando también el contacto. Y podría generar muchísimas cosas, aunque finalmente en este conjunto que no tiene gran altura, estaría jugando otra posición. Cuando está jugando de shooting, de point guard, podría ayudar con las penetraciones a cerrar un poquito la cancha. Y con tiradores perimetrales como Kyrie Irving, Kevin Durant, Joe Harris, sería bastante complejo el asunto. Joe Harris tendría mucho protagonismo como jugador número dos, igual que Seth Curry. Seth Curry también. Señores, tomando en consideración lo que le acabo de decir. Seth Curry, gran tirador. Kyrie Irving, gran tirador. Joe Harris, gran tirador. Kevin Durant, gran tirador. Esos cuatro tiradores, ustedes lo complementan con el señor Ben Simmons, quien es un tremendo, tremendo penetrador. Y a la hora de él comenzar a atacar y esos jugadores comenzar a compenetrarse, cerrándole un poquito el aro. Esos jugadores abiertos podrían causar un gran problema ofensivo definitivamente y crearle un problema defensivo a otros equipos. Kevin Durant, muchos creadores de Kevin Durant no hay que hacerlo. Ustedes conocen las condiciones de Kevin Durant. Y debajo del palo, para jugar en varias ocasiones, cuando el equipo esté un poquito más fuerte, jugando un poquito más a la defensa fuerte, el señor Nis Claxton. Definitivamente cuando estén jugando más a la defensa, porque cuando esté abierto, como le dije, van a utilizar ese conjunto pequeño. Marky Morris llegaría para ayudar debajo del canasto. Un equipo bastante, bueno, muchos, muchos dan a este conjunto lejos. Yo no lo veo así. Yo veo a este conjunto para competir entre los primeros dos, tres y quizás primer lugar también. Ya lo ha hecho en el pasado. El equipo del Heat de Miami. Kyle Lowry, el veterano Kyle Lowry con gran condiciones. También Gabe Vincent, quien está por ahí para ayudar junto a Víctor Oladipo, el veterano. Pero escuchen bien, señores. Tyler Heaveau, Matt Stroud y por supuesto Duncan Robinson, que genera muchísimas ofensivas a distancia. Esto también llegan con un tremendo complemento como tiradores, los que le acabo de mencionar. Y usted ayudaría con esos tiros perimetrales a un gran penetrador y también tirador que es Jimmy Walter, que a la defensa estaría jugando como cuatro. Caleb Martin sería el tres titular. Y Van Adebayo, quien es muy versátil, sería el cinco titular de este conjunto. Entonces es un conjunto muy versátil, un conjunto con buenos penetradores, con buenos piñeros también, con jugadores que juegan muy bien entrando al canasto y disparos perimetrales que ustedes saben que están a la orden del día. El otro equipo que metemos, perdón, en este balance de los equipos élite del este, los que van a competir por los primeros lugares, no podemos dejar los Cíceres de Filadelfe. Los Cíceres que tenían mejor proyección el año pasado sin lugar a equívocos. O sea, esos Cíceres definitivamente eran tenebrosos, eran un equipo potente a llevarse grandes cosas en el este este año. Direct Maxi sería titular como armador, también estaría James Harden. James Harden ha bajado mucho sus condiciones físicas, ustedes lo saben, también sus condiciones anotadoras. Y por supuesto ha tenido que abrir más el juego, ha tenido que repartir un poquito más porque aquí tiene a un centro potente que juega muy bien al estilo nuevo del baloncesto, al estilo de esta época del baloncesto que Joel Envy. Joel Envy también sería ayudado en la posición cuatro de Montrell Harrell. Montrell Harrell llegó a ese conjunto, tiene también la versatilidad de Tobias Harris. Y por supuesto, bueno, por supuesto que ese equipo es un equipo que estará batallando hasta el final, pero he visto que ha descendido, ha descendido el nivel que se prevé va a desarrollar en la próxima campaña. Pero ahí vemos a los cinco equipos que perfilamos a estar compitiendo por los primeros lugares en esta temporada sin lugar a equívocos. Los equipos que le seguirían serían el equipo de los Bulls de Chicago con un gran plantel, señores, el equipo de los Bulls de Chicago, Alex Caruso, Sad Lavin, DeMarco Broxon, el señor Patrick Williams, Nicholas Busser, un tremendo centro. Y si este equipo está en salud, perdón, si este equipo está en salud con Andrade, el veterano viniendo de la banca, Kobe White también, yo creo que si este equipo está en salud por lo menos tendría un puesto clasificatorio entre los que muchos también descartan al equipo de los Ops, pero mientras esté Trey Young, por un lado, el señor de John Murray que llegó a este conjunto. Bueno, vamos a ver cómo se combina, porque tanto de John Murray utiliza mucho el juego de posesión, es decir, siempre tiene la pelota en mano para generar ofensiva y esa es la condición de Trey Young. Vamos a ver si los dos logran combinarse bien para darle participación también a Botan Botano, y si no es un tremendo tirador a distancia. Y por qué no jugar un buen baloncesto con DeAndre Hunter, John Collins, quien tiene gran versatilidad y es muy atlético, John Collins, y Clint Capella para ser alimentado por ellos. Cuidado con la química que este equipo podría generar, ¿eh? Cuidado con la química que podría generar en temporada regular y estar pisando los talones a esos equipos que mencionamos anteriormente. Cuidado con el equipo de los Ops de Atlanta, perdón, que desde nuestro punto de vista, estará alzándose con un puesto clasificatorio en este este, que luce bastante competitivo. Un equipo que tiene bastante tiempo, que no clasifica. Bueno, desde la era de LeBron James, es el equipo de los Cavs de Cleveland. Pero con el talento de estos jóvenes que han llegado a este conjunto, Darius Garland, y por supuesto, el ingreso de una gran estrella, Donovan Mitchell, jugador que no tiene debilidad ofensiva, no tiene debilidad en sus dotes ofensivos. También llevó Karis LeBer para aportar en este conjunto. Raúl Neto desde la banca. En la posición 4, Ivan Mubli, tremendo jugador, muchísima versatilidad y gran, gran talento. Jared Allen y Kevin Love viniendo desde la banca, un gran tirador, con Robin López haciendo su juego. También el equipo de Cleveland tiene grandes posibilidades de llegar a un puesto clasificatorio. Los Rattles de Toronto. Así como vamos leyendo sus equipos, es como desde acá pensamos que irían quedando en la tabla de posición grandes participaciones. Y eso podría también variar un poquito en la posibilidad de uno estar en un lugar o en otro. El equipo de Toronto van a parecer una gran, gran figura de la NBA, como lo es, por supuesto. La batalla también es Corey Pan y Pascal Siakam. Pascal Siakam es el jugador más versátil que tiene este conjunto. El demás están bailando en los puestos clasificatorios, porque han mostrado de que tienen los nervios de acero. Y por supuesto, en los momentos importantes, en los últimos minutos, que son los que definen el juego de baloncesto, tienen bastante fortaleza y son bastante, bastante decididos. El equipo de los Knicks, que es Bocai y la promesa de los Knicks. Dios mío, ¿cuándo vamos a ver a unos Knicks fortalecidos? Llegó acá Jalen Bronson, un jugador que mostró con el equipo de Dallas, que tiene la talla también para cargar con cualquier conjunto a la ofensiva cuando sus estrellas no estén. Así lo hizo con Dolce cuando no estaba con el equipo de Dallas, pero acá tendrá protagonismo desde el inicio. Ayudado al descanso por Derrick Rose, a menos que Rose logre llevarse una buena temporada y podría jugar como One-Two junto a Jalen Bronson. Evald Fournier, ese jugador me gusta. El francés Evald Fournier. Definitivamente, este Fournier tiene condiciones también resaltables. Y es un buen jugador para jugar la posición dos y también porque no de vez en cuando la tres. L.J. Barrett, otro jugador con gran condición. Julius Randle. Lo de Julius Randle no tiene nombre. Después que salió del equipo de los Lakers de Los Ángeles, explotó y definitivamente el talento que tiene Julius se puede ver en ambos lados de la cancha y además en distintas posiciones. Michael Robinson. Señores, este equipo, ahora que lo veo bien, Bobby Topping también estaría ayudando un poquito. Este equipo mucho más de lo que la gente lo perfila, el equipo de los Needs. Yo creo que los Needs podrían estar también llevándose un puesto clasificatorio en esta campaña en el este. Un equipo que no se perfila con grandes posibilidades es el equipo de Washington a pesar de tener ya a uno que ha sido líder en anotaciones que genera muchísimas ofensivas como el señor Bradley Bill. Monted Morris, que está en ese equipo ahora, también lo usa bastante bien. Con D.L. Wright ayudando un poquito desde la banca. Will Barton. Llegó a este conjunto. Este Will Barton no moja pero empapa. Jugó muy bien en su parte inicial de carrera con el equipo de los Denver Nuggets. Vamos a ver cómo le va acá con este equipo de los Washington Wizards. Kyle Kozma también una promesa que debe ya sellar su participación estelar en el mejor baloncesto del mundo. Y Krista Porzingis. Bueno, yo creo que el equipo de Washington no podemos descartarlo para estar compitiendo también para un puesto clasificatorio por lo menos en los últimos, en los últimos perdaños de esas clasificaciones posibles. El equipo de los Pacers de Indiana. Bueno, aquí ya si la cosa ha bajado un poquito. Harry Burton, ese Tyler Harry Burton. Está Chris Duarte, el dominicano. Bobby Hill, el de Bahamas. Galen Smith y Myer Turner. No creo que Indiana tenga mucha posibilidad de competencia en esta campaña que se avecina. En esta campaña 2022-2023. El equipo de los Hornets de Seattle. Un equipo que ha ido de más a menos. Esa es la realidad. El equipo de Michael Jordan. Ahora cuenta con la Melo Ball que está lesionado. No va a iniciar jugando en la campaña. Terry Rozier es un tremendo generador de ofensiva. Gordon Hewitt, un tremendo jugador. P.J. Washington igual. Y Mason Plonley para ayudar debajo del canasto con Kelly Aubrey Jr. El equipo luce bien. El equipo también luce competitivo para estar en los últimos lugares clasificatorios. Pero siempre queda de ver. Las lesiones, el poco nivel a la hora de jugar como un equipo complementado. Pero en definitiva, este equipo siempre queda de ver y creo que este año no será la excepción del equipo de los Hornets de Seattle. El equipo de Detroit. Bueno, esto es un equipo débil. Más allá de Kate Cunningham, quien definitivamente tuvo una muy buena campaña el año pasado. Quizás de Sadie Bay. Y por supuesto, de, bueno, ya Isaiah Stewart. No le veo la gran cosa para estar en un equipo competitivo de la NBA. O sea, Jaden y Ibi, este Boyan Mordanovic. Tampoco en este equipo definitivamente estará pasando muchísimo trabajo en esta campaña. El equipo de Detroit. Y otro conjunto que va a pasar la mil y una podría ser el equipo de los Magic de Orlando. Los mágicos. Mark Perfull, que ya está lesionado. Las selecciones han marcado esa carrera. De un muchacho con muchísimo talento. Y que, por cierto, fue drafteado en el número uno en ese gran draft que tenía a grandes jugadores como Jason Tatum, que se llevó Boston. Y la Melo Ball, Lonzo Ball, que se llevó el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Jalen Sock, Frank Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr. Bueno, señores. Mo Bamba. No. Gary Harris. Cole Anthony. Ese Cole Anthony no es un mal jugador. Pero, en definitiva, este equipo estará destinado a estar en la cola del Este. Señores, esas son algunas de las cosas que podemos ver en esta conferencia del Este para la temporada 2022-2023. Algunos de los equipos que perfilamos. Vamos a ver en el cuadro cómo lo perfilamos. Los equipos que perfilamos. Las posiciones que estarán hasta un posible cambio de jugadores en el futuro de la NBA. Vemos acá, para nosotros, el equipo que estará comandando esta tropa será el equipo de Boston. Seguido por el equipo de los Bucks de Milwaukee. Por supuesto, los Brooklyn Nets, el equipo de Miami. Filadelfia, los Bulls de Chicago. Atlanta Hawks, el equipo de Cleveland. Toronto, los Knicks de Nueva York. Washington, Indiana Pacers, Charlotte, Detroit y Orlando. Así estaría repartido este pastel desde nuestro punto de vista. Lugares competitivos, lugares clasificatorios. Boston, Milwaukee, Miami, los Knicks, los Caesars, Chicago, Atlanta, Cleveland. Esos serían nuestros ocho principales equipos. Con Toronto ahí amenazando, los Knicks amenazando y Washington también. Ahí está una vista de lo que será el Este de la temporada regular 2022-2023 de la NBA. Usted puede tener, por supuesto, su Power Ranking. Usted puede tener su diferencia con nosotros. Puede tener su opinión. Pero ya vamos a ir calentando lo que será esta temporada regular del mejor baloncesto del mundo que tanto nos apasiona a todos. Calentando el baloncesto de la NBA. John Aquino, Meridiano Deportivo, con todos ustedes. Y seguiremos con más tips del mejor baloncesto del mundo y otros deportes por acá, por este su canal. Verdadero placer. Excelente día, excelente semana, excelente temporada para todos ustedes, señores. Bye, bye.